Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal en TeratakiDriver Vamos a recordar que estos videos son educativos, tutoriales educativos Bien, en este video les vamos a mostrar como saber si su celular, si su whatsapp está intervenido De una manera fácil, bueno eso es para saber si realmente otra persona Ha cogido nuestro whatsapp y lo ha escaneado en otro dispositivo para saber lo que estamos hablando Para ver nuestras conversaciones, vamos a mostrar como ustedes ver eso Si le han hecho eso a su whatsapp, bien Bueno lo que vamos a buscar es nuestra aplicación de whatsapp Bien, bueno entonces vamos a buscar ya nuestra aplicación Aquí tenemos nuestra aplicación, vamos a abrirla Aquí estamos ya en whatsapp, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir aquí donde están estos tres punticos Le vamos a dar ahí Aquí vamos a buscar donde dice dispositivo vinculado Como ustedes pueden ver aquí dice dispositivo vinculado En otro equipo puede decir realmente whatsapp web Pero aquí dice dispositivo vinculado Puede ser que en el de usted salga whatsapp web Pero ya ustedes saben aquí en dispositivo vinculado Aquí en dispositivo vinculado lo que vamos a hacer es que vamos a entrar Le vamos a dar entrar Aquí como ustedes pueden ver aquí abajo yo estoy vinculado en mi laptop Como ustedes pueden ver ahí dice window A ustedes les saldrá si tienen más dispositivos vinculados Ahí en esas opciones Lo que ustedes van a hacer para cerrarlo Lo que van a hacer es darle un clic a cualquier dispositivo que esté abierto Ahí como por ejemplo Ahora le daré un clic a este aquí Como ustedes pueden ver ahí dice cerrar sesión o cerrar Bueno realmente yo no lo voy a cerrar Porque esto estoy utilizando Ustedes van a dar a cerrar sesión Y ya dándole ahí a cerrar sesión Estará su problema resuelto Bueno también les recomiendo en un video que tengo De como ponerle seguridad a su whatsapp Mediante la huella Mediante la huella Dátil Para que otra persona no tenga acceso a su celular Usted puede ir a ese video Lo vamos a dejar aquí al final del video Para que usted vea como Para que usted vea como hacer esa configuración Y nadie más pueda entrar a su whatsapp que no sea usted Bien Bueno como siempre digo Compartiendo este video Y bendiciones